Antes de subir tuvimos que robar Vende creepy también rulea Siempre hay alguien que no quería menospreciar Y el que se metía no tenía para colar En la pista tenemos a todas likeadas Pero la emisora pide algo comercial Pa' poder sonar Ahora que estamos acá En la pista tenemos a todas likeadas Pero la emisora quiere algo comercial Pa' poder sonar Un flow bacano, un suaga bien pretty Ahora uso Jordan, antes usaba Patrick I don't know, I'm on the gun, ahora alone creepy Un muchacho humilde pero de familia pobre Para grabar mi civil tenía que cambiar el cobre Ahora por mis canciones me llega el efectivo en sobre No te asombres con mi nombre I am siniestro jefe en sobre Ahora tiro plena que parte el chaleco Que cuando penetra para el esqueleto Y desde chiquito me decían traquetón Yeah, yeah Ahora tiro plena que parte el chaleco Que cuando penetra rompen el esqueleto Y desde chiquito me llaman traquetón Y siniestro en la caja Ahora que estamos acá En la pista tenemos a todas likeadas Pero la emisora pide algo comercial A por eso nada Ahora que estamos acá En la pista tenemos a todas likeadas Yeah, yeah Pero la emisora quiere algo comercial Pa' poder sonar Plum, plum Yo no recuerdo cuando hablaba con K4G Y el me decía Un loco habla con Cali Tomil Cuando yo chateaba con Predicator Yo iniciaba y de una el cerraba la tensión Que ahora siempre vienen con menos precio Ahora en iTunes mis plenas tienen precio Ey siempre humilde en la pista pero Siempre dio Siempre dio Siempre dio Siempre dio Siempre tiene buena Ahora tiro plena que parte el chaleco Que cuando penetra Paran el esqueleto Y desde chiquito me decían traquetón Yeah, yeah Ahora tiro plena que parte el chaleco Que cuando penetra rompen el esqueleto Boyay Desde chiquito a mi me llaman traquetón De siniestro en la caja Boyay, 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 boyay Siniestro de caer Eh, 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 eh Santo Domingo Eh, eh, ah, uh, uh Y yo te suave con Friento Ché, 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 mis teclas